El humano tiene una tendencia a buscar la belleza y en un reloj creo que hay dos maneras de mostrarla. La primera es con los mecanismos, con las complicaciones y con los decorados y la segunda es a través de las carátulas. Esta parte del reloj es la que te hace que te enamores, es la que atrae tu mirada y la que llama tu atención. Y en todo el universo que existe de relojes hay muchas carátulas muy bonitas, pero creo que nadie las hace igual que Seiko. Seiko tiene las mejores carátulas y creo que eso no es esta discusión. Y si no me crees, quédate a ver el video. Por lo general, estamos acostumbrados a que todo lo bonito y todo lo artesanal está reservado para relojes caros. Digo, evidentemente hace sentido que entre más atención al detalle, entre más especializado sea o entre más decorado tenga, pues tienes que pagar un precio mucho más alto. Pero creo que en el caso de Seiko nos demuestra que no es así. Y creo que lo demuestra con dos colecciones que tiene, que independientemente del precio, yo pienso que nadie le compite en cuanto a carátula se refiere. Te diría que son tres colecciones, pero en este video no voy a incluir a King Seiko, ya que por el momento no he podido tener uno en mis manos, pero le voy a escribir al director de Seiko México para que me mande uno y lo podamos tener en el canal. La razón por la cual creo que las carátulas de Seiko son tan buenas viene de dos factores. El primero, que Seiko tiene una inspiración real para estas carátulas. Podrá ser una bebida alcohólica o podrá ser el océano, pero siempre tiene una inspiración muy grande y profunda que transmite a través de sus relojes. Y la inspiración es tan poderosa que el mensaje que llega es claro y estéticamente impresionante. Y el segundo factor es la tradición y la cultura japonesa, que es la manera en la que ellos transmiten su mensaje. Todo tiene que ver con artesanía, con perfección, y esto es lo que hace que este mensaje sea bello. La primera colección de Seiko que puedes encontrar a un precio sumamente razonable, con carátulas espectaculares, es la colección Presage. Digamos que es la colección elegante de los relojes japoneses. Lo impresionante de estos relojes es que su precio empieza entre los 400 o 500 dólares. Pero quiero que veas bien las carátulas y me digas si crees que esta decoración se ve en un reloj de este rango de precio. Por lo general, estos relojes están inspirados en bebidas alcohólicas de un bar muy famoso que se llama Star Bar en Japón. Curiosamente, el alcohol forma una gran parte de la cultura japonesa. Pero dime tú, ¿a poco no estas carátulas son de campeonato? La textura que tienen es impresionante y es profunda. Y ellos se enfocan en transmitir cierta bebida a través de una carátula del reloj. Pero como es característico de la cultura japonesa, si vas a hacer algo, lo haces al 110% y lo haces perfecto. Literalmente, cualquier reloj que me digas de esta colección es una locura. Luego tenemos otro ejemplo que es este reloj inspirado en la calle de Ginza, que es el distrito de comercio japonés donde hace más de 100 años, Kintaro Hattori estableció la primera tienda de Seiko. Sí, es un lugar histórico para la marca. Es un lugar que transmite la historia de la casa japonesa. Y esa historia se plasma en esta carátula que, si la ves, te hace sentir algo. Te hace sentir belleza, te hace sentir historia. Te transmite todo esto. Y luego, nos vamos al lado contrario de la moneda, que es la robustez y versatilidad de un reloj de buceo. ¿Te acuerdas que te decía al principio que Seiko cree en algo y lo transmite a través de sus carátulas? Pues Seiko tiene una iniciativa que se llama Save the Ocean, o Salva el Océano. Y no estás tú para saberlo, ni yo para contarlo. Pero hace poco fui a un evento de 100 años de la marca de Seiko, donde nos platicaron que el 20% de las ganancias de estos relojes se van a la preservación y ayuda de las especies en el océano. Esto es algo que Seiko cree y algo que apoya. Y de esta manera es que transmite todo esto a través de sus carátulas. Y ya lo he dicho antes, tenemos carátulas de pingüinos, carátulas de mantarrayas, todas estas carátulas que transmiten algo que tenga que ver con el océano, tienen una profundidad que ninguna otra marca logra. Porque como te lo digo, Seiko lo hace perfecto porque es algo en lo que en realidad creen. Porque no se trata nada más de hacer un reloj de X color, lo haces azul y listo, porque ya es del mar y pones el logo de alguien más. No. Se trata de crear una obra maestra y ayudar y transmitir esa belleza que tiene el océano. Transmitir toda esa artesanía y toda esa perfección que viene con la cultura japonesa. O sea, no es que yo te lo esté diciendo, pero ve. ¿Cómo puede ser que veas este tipo de relojes y no pienses que son obras de arte? Y pensar que la mayoría de estos relojes los puedes encontrar por menos de 400 dólares, para mí es difícil pensar que alguien pueda pensar en gastarse más cuando la verdad es que creo que no necesitas más para tener una obra de arte en tu colección. Y por esto y por muchas otras cosas más, yo estoy convencido de que Seiko es una de las mejores marcas del mundo. ¡Gracias!